bienvenidos a también malditos vamos a ver vamos a hacer el último tutorial de los crows de las coronas no sé qué os pasa con el precio de acuerdo los estafa mucho por ahí igual que me está estafando mi esta que me dice que no hay escuma no entiendo cómo no hay escuma si esto es mi bar como que no que hacéis que esto más esto la escuma dejar un poco para los que vienen después por favor algo muy importante que parece que no entendéis en general es que los crows no tienen precio de acuerdo no tienen precio es la realidad no tienen precio es el precio que tú quieres pagar y el que el otro quiere recibir ya está lo que por lo general la gente empieza a preguntarse y acaba más o menos la gente haciendo unos precios por boca a boca es que simplemente es lo que pasa que la gente juega con lo que vale dinero y sí que es cierto vale dinero vamos a ver cuánto vale ahora vale bastante dinero lo que pasa que también hay una opción que lo usa la mayoría de la gente de acuerdo la mayoría de la gente usa esta opción que se llama el plus que están casi todos los juegos que básicamente es como pagar una mensualidad y te dan los beneficios y cuando tú pagas esa mensualidad te dan unos crows como gratis entre comillas eso es para ambiciarte a conseguir comprando entiendes vamos a ver es vale dinero y no vale dinero a la vez pasa que la mayoría de gente tiene acumulados muchas coronas y os vienen con el rello de cada me gastan dinero vamos a ver esa persona no está cogiendo dinero de su bolsillo en ese momento y comprando x coronas para vosotros no de acuerdo esas personas tienen muchas colonas ahí acumuladas que no saben ni qué mierda hacer y os venden la moto eso es la realidad entonces me encuentro con que desde el primer día que hice el primer directo como compraba close y veía ese precio ahí claramente la gente dudaba vale pues nada luego hice un tutorial bien hecho que lo podéis ver en el canal ahí os explico cómo funciona todo la compra venta de los clubs de acuerdo lo explico todo lo mejor que pude ahí lo tenéis explicado podéis buscar en el canal y ver ese vídeo para entender cómo funcionan los clubs este vídeo sólo para el precio de acuerdo mirad hace poco bueno que cada dos por tres me comentáis cosas relacionadas con esto como que os vale como el triple de lo que yo compro yo compro close desde siempre no me ha gastado ni un duro nada más cuando empecé a jugar compré un par de cosillas luego empecé a entender el juego y desde entonces jamás he comprado ni el plus pues que no hace falta no hace falta el plus en este juego ahora quizás si empiezas a jugar sí porque hay muchos dlc pero una vez tú tienes esos dlc comprados a ti no te hace falta para nada pero bueno la cuestión es que todo el rato me estáis diciendo que os cuesta una barbaridad el dinero mirad yo me he conectado ahora mismo hoy día creo que es 4 de febrero creo o 5 de febrero ya no sé ni qué en día digo yo y volar ni a gente entonces no sé qué día es pero lo podéis ver en el vídeo vamos a ver es tan simple con que vayáis buscando gente mirad acabo de entrar mirad estaba buscando cross me ido de ciudad en ciudades aquí es mini que en el chat poniendo busco cross luego pensé voy a buscar mil en concreto a ver si encuentro algo que es lo mínimo seguro encuentro a alguien que tenga ya me pregunta uno cuál qué precio lo que suelen decirte precio ya esto como cuando estás en un bazar de todavía sabes lo mismo vamos a ver aquí hay que regatear en la cuestión no hay un puto precio por eso lo voy a enseñar mirad le dices precio yo ahora mismo entra o llevo tiempo sin jugar mucho a teso y veo que los precios siempre van subiendo pues nada digo voy a decirle que no sé el precio y yo no sé el precio me dice 250 de oro por cada entonces quiere decir que mil cross son 250 mil de oro de acuerdo entonces yo le he dicho le digo me dice ya antes ya le estaba escribiendo se puede ser por 200 en vez de 250 y antes ya me escribo y me escribió el que podéis ver o 200 sabes entonces qué quiere decir le digo no está bien me dice vale pues pues ya está que pague ya está el trato hecho ya sólo tenía que decirle lo que le quiero lo que quiero y me lo vende entonces me está me está exigiendo ya que le diga lo que yo quiero y le digo lo siento esto es estoy buscando esa información para un vídeo youtube es así y ya está ahí me fui a lo mejor nos va a pedir 350 400 lo que le salga de los huevos o lo que él haya escuchado y nosotros vamos a ir rebajando hasta que podamos este hombre ya antes de nosotros decirle ya nos ha dicho que nos puede vender a 200 vale entonces seguro que si hablamos con él nos lo deja 170 o sí y es barato ya hoy en 1070 cuando yo empecé a jugar varía mil cross 100 mil de oro punto luego ya cuando yo deje de jugar que hace como medio año he ido jugando con un poquito pero no compraron nada ni buscado ni nada entonces puede subir y va a subir y cada vez subirá un poco más pero 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 yo cuando salí hace medio año en el vídeo lo podéis ver si ha disparado lo mismo que aquí los 200 170 a los amigos que los recuerdo y todo de memoria vamos a ver que el precio es el mismo que hace medio año que hace un año de acuerdo que hace dos no valía la mitad de dos vale pero es por la demanda que pasa ahora de acuerdo porque es tan caro porque sube de precio y os voy a decir porque sube de precio los clubs vamos a ver porque sube de precio esta maldita cosa nos venimos a dlc qué ocurre aquí cuando yo empecé a jugar ponle que había la mitad de acuerdo la mitad ahora qué pasa mira cuánto me faltan a mí me faltan y todo a mí me falta 1 2 3 aquí hay una oferta pero entra uno que ya tengo así que vamos a la cuenta cuatro de veces a esto por ejemplo son packs vale no me faltan ya cuatro de veces cinco de este joder 6 del cero espérate en serio me faltan 6 ya ya me faltan 6 ya ya que ya me tengo que ir a farmar un montón pensad esto que son 2.000 coronas a mí me cuesta o me puede llegar a costar más o menos 400.000 de oro de acuerdo entonces habéis entendido esto espero que ha entendido que esto no tiene precio de acuerdo es que regatear la gente os engaña la gente estafa el plus qué pasa con el plus vamos a ver aquí la plus porque la gente compra el plus y porque sale a cuenta comprar el plus ahora mismo sale muy a cuenta comprar el plus y yo os lo recomiendo si sois nuevos comprar el plus y haremos otro vídeo del plus vale voy a hacer un vídeo sobre el plus un día cuando esté iluminado pero aquí veis todo de acuerdo te regalan coronas te dan más o menos las coronas equivalentes al precio que va en el plus de acuerdo entonces que nos vengan con la moto de que están pagando vale si alguien dice que os paga pues que os demuestre que está gastándose el dinero de su bolsillo en ese momento para comprar esto porque no es lo mismo que te den el coronas por esto te dan todo esto y un poco de coronas no no lo mismo tío que se están tomando el pelo entendéis y espero que lo entendáis si no pues al otro vídeo entiende pero espero no tener que hacer ningún vídeo más tenéis ya dos en el canal en uno como compro cross en directo y el otro explicando de verdad detalle por detalle precio todo hay que entender una cosa hay que entender que yo estoy jugando en consola en concreto la playstation de acuerdo en la play estoy jugando la play entonces me figuro yo me figuro y digo yo que en pc será más caro y en xbox será aún más barato o al revés no sé hermanos no sé decírmelo vosotros en comentarios a ver si juegues en pc en xbox si juegues en pc qué precio sale pero en play en consola playstation en concreto el precio es este y se ha acabado me podéis decir lo que sea en comentarios que nos están pegando la estafa tienes que pensar un poco que el ser humano es egoísta de por sí entonces vamos a ver tienes que jugar también con todo lo que os he explicado en este vídeo de los otros en los otros más detallado el funcionamiento todo etcétera etcétera pero vamos a ver tiene que daros la cabeza que esto no tiene precio no tiene precio hermanos de verdad coño así que se te un poco sabios gente jugar con toda la información aprender y entender cómo va esto y jugar con esto y el precio lo ponemos nosotros es que el precio lo pones tú así que como lo pones tú lo que tenemos que hacer es bajar los precios y hasta la única manera de bajar los precios es cuando te dejan te venga un iluminado y te diga que mil crows son 300k lo mandes a la mierda y hasta ahí al siguiente al siguiente y no compréis no compréis caro si compráis caro os lo venderán caro y punto comprad al tío que te lo vende a un precio justo y se ha acabado ya que te lo vende a caro lo mandas al carajo y sigues buscando te vas de ciudad en ciudad buscando hasta un tío razonable y ya está yo de verdad es que esto de los cromos me tiene muy amargado porque yo lo comprado todo con oro y de hecho me tengo que ir a farmear para haceros un vídeo de farmeo que quiero hacer unos vídeos de oro porque a mí me encanta hacer oro bueno estoy aburrido hacer oro aquí la verdad ya estoy aburrido en este juego pero voy a explicar las claves de cómo hacer oro de acuerdo para poder comprar crows y repito el precio de los crows lo ponemos nosotros así que dejaos ya de pagar mucho gente un beso espero que os haya servido de algo el vídeo y nada gente no os dejéis estafar ni vender la moto por favor yo lo he comprado todo con crows fijaos todas las cosas que he comprado ahí digo con crows con oro disculpadme he comprado todo o sea mirad todo lo que he comprado con oro todo farmeando oro gente todo con oro repito creo que me compré la tienda y un dlc cuando empecé ya está todo con oro las casas me la he comprado con oro esta casa me la compra farmeando me costó siete o nueve millones aproximadamente está lo mismo me costó esta la regalan en fin gente podéis comprar lo que sea con oro sea lo que tenéis que buscar gente que no os estafe o gente que sepa realmente cómo funciona el juego y no esté engañado porque uno pregunta y se encuentra cualquier colgado que dice cualquier precio y tú ahí te lo crees así que por favor yo que se llaman ya no es por tener visitas pero en serio explicarle a la gente o compartir el vídeo y explicarle a la gente cómo funciona esto porque podéis encontrar gente que por 170 cas de oro os vende micro mil coronas así que nada mucha suerte con lo de las coronas y paciencia porque podéis tirar días sin encontrar a nadie decente no hace falta que cumplir las cosas hoy de acuerdo espera dos días buscad durante días de acuerdo ya encontrará a alguien decente y si seguís pagando oro tanto oro por los coronas lo único que conseguís es que suba el precio un besote un saludo y nos vemos por también gente ven a verme cuando te aburras visitante minami no asimawa ataque pineapple atama poca poca ajo vaca me me or en a Excuseer vaca